Pido permiso señores para empezar a cantar la historia de dos hermanos, hombres a Carta Cabal Cargaban buenas pistolas, contaban buenos caballos, eran dos hombres valientes, los dos eran buenos gallos Los nombraban los arenas, así fueron conocidos Era Epifanio y Antonio, el mero bravo nacido Nunca se enfrentó al gobierno, él siempre lo respetaba, Timorio lo perseguía como jefe de cordada Epifanio estuvo preso, burló las autoridades, salvando a tres compañeros, llevándose hasta las llaves Una vez que los sitiaron, pues les tocó la de malas Se les peló en su caballo, en una lluvia de balas El año del 39, la vida Antonio perdió, como era un hombre valiente, lo mataron a traición Después del 48, Epifanio lo siguió, en la casa de un compadre, por detrás lo asesinó Adiós hermanos valientes Nunca serán olvidados Aunque pasen mucho tiempo, siempre serán recordados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!